En la Ciudad de México, el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza cumplió 45 años de servicio para los derechos habientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Martí Batres, director del Instituto, informó que se instaló nuevo equipamiento a lo largo de los últimos meses. Algunos de ellos son dos equipos de resonancia magnética, un tomógrafo, 15 máquinas de anestesia, entre otros.